Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto encontrarnos en este espacio. ¿Cómo te va, Rafa? Muy bien. ¿Cómo les va a todos? Bien. Bien, ¿cómo estás, Azul? Presentamos el taller de Bienestar Universitario de la Universidad de la República Oriental, que arrancamos ahora con un invitado especial que Esteban lo va a presentar. Bueno, le vamos a dar la bienvenida, gracias Rafa, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Enrique Viedma Martín, desde Huelva, España. En este momento son las 11 de la noche, así que no solamente le vamos a agradecer a Enrique su generosidad por compartir sus conocimientos, sino además por hacerlo en un horario tan avanzado y restándole horas de su descanso. Enrique Viedma Martín es maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, es un fuerte jugador, pero además es psicólogo, es trabajador social y por sobre todas las cosas es escritor. Y entre su obra literaria, para nosotros al menos se destaca el libro de reciente aparición, me decía que lo publicó en el mes de septiembre, que se llama La guerra del ajedrez, y que se enfoca en el match Fischer-Spassky y la guerra fría, en una versión novelada de los acontecimientos que sucedieron entonces. ¿Cómo te va Enrique? Muy buenas tardes para nosotros, muy buenas noches para ti. ¿Estás con el micrófono cerrado, Enrique? A ver, abrí el micrófono. Les cuento que Enrique hoy hizo su primer Zoom, ahí está. ¿Ya me oyes, no? Ahora sí, perfectamente. Bien, bien, gracias. Bueno, la verdad, un gusto tenerte hoy aquí, y para empezar, antes de meternos de lleno en materia, me gustaría que nos cuentes un poco acerca del libro que acabas de publicar, que va sobre un acontecimiento histórico, donde a lo mejor algunos de los que están acá tiene que ver con su apaciamiento por el ajedrez, que es ese match entre Fischer y Spassky en 1972, que yo siempre digo que es la versión real de Rocky IV cuando Rocky enfrenta al ruso, ¿no? Contanos un poco del libro, contanos a todos un poco del libro. Bueno, la novela realmente se basa en la vida de Bobby Fischer, no solamente en el match con Spassky, sino toda su vida. Parte es realidad y parte es fantasía. La parte puramente espaguetrecística e histórica, esa la mantengo fidedigna, aunque la cuento de forma novelesca, pero se atiene a los hechos. Y la parte ya puramente lo que sería su vida privada, su mundo subjetivo, por ejemplo, los 20 años en los cuales él desaparece del mundo, eso la verdad es que me lo invento. Y ahí lo que cuento es la búsqueda de un sendero espiritual hacia la sabiduría, hacia la felicidad en la que hay Fischer. Bueno, pues yo cuento que se cuestiona el significado del ajedrez, el significado de este mundo que hemos creado. Y se pone, como era Fischer en realidad, ¿no? Que da la espalda a los valores convencionales de este mundo, ¿no? Y se convierte en un marginado, como realmente sucedió en su vida privada, ¿no? Como todos sabéis, pues cuando él gana el campeonato mundial contra Spassky, pues hace una jugada sorprendente, que es la de... No solo deja de jugar, sino que además se retira. Se retira, desaparece a la vista de todos. Y se convierte en una especie de... Bueno, un ermitaño, una especie de hippie del intelecto. Y reaparece 20 años después, ya con su anticomunismo, trocado en una especie de antiamericanismo. Y a resulta de lo cual el match de remancha que juega contra Spassky la convierte en un proscripto y en un refugiado político. Bueno, justamente aparece en medio de la guerra de los Balcanes, reaparece Fischer, ¿no? Desaparece en medio de la guerra fría y reaparece en medio de la guerra de los Balcanes, y además pronunciándose fuertemente. Reaparece cuando ya la Unión Soviética ha desaparecido. Aparece un nuevo orden mundial, realmente comandado por Estados Unidos, y Fischer, pues bueno, pues desobedece la orden del embargo que el gobierno americano le había impuesto, porque el comercio ciudadano estadounidense no podía jugar allí. Y él, pues en ese efecto de desobediencia, incluso delante de las cámaras, escupió delante del documento oficial del gobierno americano. Y bueno, y porque Fischer fue siempre un rebelde, que cuestionaba los valores de la sociedad. De alguna manera, Fischer encarnó el sueño americano, ¿no? Del joven rebelde que conquistaba el mundo simplemente con su valentía, y con su capacidad, y con su inteligencia. Fue, digamos, el símbolo de la libertad individual, encarnado en un héroe. El símbolo del héroe que los yanquis, de alguna manera, desde el cine construyeron en la época de la Guerra Mundial, que lo encarna él en su propia persona. Y vos imaginaste ahí, no vamos a spoilear el libro, pero vos imaginaste ahí esos 20 años de silencio de Bobby Fischer, de ostracismo, donde tantos y tantas intentaron hacerle alguna nota sin éxito. Bueno, Enrique Viedma Martín nos lo cuenta desde su propia imaginación de literato. Así que, bueno, no podemos anticipar mucho acá, pero a lo mejor le imaginaste... Bueno, en 20 años a una persona le pasan muchas cosas, y a una persona como Bobby Fischer, más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Fischer, lo que tú decías antes, es que, en principio, encarnaba el sueño americano. Lo que ocurre es que Fischer, paradójicamente, se convirtió en un alumno de las escuelas soviéticas de ajedrez. De hecho, incluso aprendió ruso, por su cuenta, de forma autodidacta, para poder leer los libros de ajedrez que escribían los maestros rusos, ¿no? Y, claro, pero, claro, no representaba a la Unión Soviética porque era americano, ¿no? Pero, realmente, tampoco representaba a Estados Unidos, porque era un alumno a distancia de la escuela soviética. Realmente, yo creo que Fischer se representaba a sí mismo, ante todo. Era una especie de hippie del intelecto, una especie de diógenes, viviendo en el siglo XX. Lo que pasa es, claro, lo hizo oponiéndose a toda la estructura del ajedrez soviético. Y, por eso, él, sin quererlo, pues se vio liderando durante un par de meses la lucha ideológica contra el comunismo en la Unión Soviética. Bueno, el propio Henry Kissinger participó de las negociaciones con representantes de la KGB, acerca de dónde se jugaba el match, y cómo, y las reglas, y demás. El interés del Estado propio de Estados Unidos estaba representando, y la esperanza puesta en que Fischer ganara, de la misma manera que la KGB tenía todos los... o el Kremlin tenía todas las intenciones de que Spassky sea el vencedor de ese match para imponer su modelo. El modelo del sistema, produciendo colectivamente, contra el héroe solitario, ganando en nombre de la libertad. Vamos a tener que leer, yo tengo ya todas las ganas y la curiosidad por leer la obra de Enrique, pero vamos a hablar mucho más profundamente, miren, ya les digo la fecha y el invitado para hablar de este tema de la Guerra Fría. El día miércoles 9 de diciembre vamos a estar cerrando este ciclo de charlas, y el tema va a ser la Guerra Fría, y el invitado, para la gente que es de nuestro país, lo va a conocer perfectamente, el invitado para charlar sobre ajedrez y Guerra Fría va a ser el politólogo Oscar Bottinelli, así que el 9 de diciembre los vamos a esperar con él, y vamos a profundizar en este tema de Fischer y Spassky, que evidentemente tiene una prehistoria, y esta prehistoria la vamos a empezar a ubicar, voy a tomar arbitrariamente una fecha, vamos a tomar arbitrariamente un año, un punto de quiebre, que es el año 1851, muy cerquita del 1848, que fue el último año que analizamos en el encuentro pasado, y en 1851 nos vamos a ubicar en Londres, y una cantidad de acontecimientos bien importantes que pasan en ese momento. Estamos en la Inglaterra victoriana, estamos ya hace 14 años que la Reina Victoria está ostentando el reinado de la Gran Bretaña, después de haber pasado una serie de numerosas dificultades, en el año 1851, se entiende que hay como un punto de quiebre, y hay un acontecimiento, en una Inglaterra que ya se estaba industrializando, que es la Gran Exposición. La Gran Exposición es un lugar donde, una gran exposición, una expo, de todas las grandes obras y descubrimientos que la Revolución Industrial había traído, y ahí se hace una muestra donde no solamente se exponen cuestiones desarrolladas en la Gran Bretaña, sino también en todas sus colonias. Y es un evento magmánimo, donde además ocurre en ese contexto, el primer gran torneo internacional de ajedrez organizado por Howard Staunton. Y en 1851, además, se producen las primeras piezas industrializadas de ajedrez, el modelo Staunton, del cual después vamos a hablar, y en 1851 también se lanza la primera revista de ajedrez que justamente es lanzada por Staunton, que es Crónica del Jugador de Ajedrez. Y en 1851 también se corona o se reconoce como campeón del mundo a Adolf Andersen, que además en 1851 le gana una partida memorable a Leonel Kieseritsky, conocida desde entonces como la partida inmortal. Vamos a tomar 1851 entonces como un punto de quiebre, no solamente en el tablero, sino también fuera de él. El esplendor de la Gran Petraña la ubica en el centro del poder mundial, y el ajedrez tiene un nuevo campeón que además es representante del movimiento romántico. Digamos, es quizás el último gran representante del movimiento romántico en ajedrez que había empezado por supuesto en el siglo XVI y siglo XVII podríamos decir con Joaquino Greco como máximo expositor en el Renacimiento italiano y que tiene un correlato bien importante con lo que es el Romanticismo tanto literario como filosófico. Estuvimos charlando un poco con Rafael y Enrique cuando veníamos hablando acerca de estos temas y me resultó interesante porque vamos a ir jugando entre estas dos cuestiones. Primero la Inglaterra con Staunton con la revolución industrial con la producción de la homogenización de las piezas los torneos que se jugaban con reloj y empiezan a generarse algunas máquinas capaces de resolver cosas y el reloj de ajedrez resolviendo un problema una máquina que nos resuelve un problema que luego se industrializa también los grandes campeones los grandes jugadores fundamentalmente surgidos en la Gran Bretaña y la era victoriana imponiendo un orden moral y algunas cuestiones en lo social y en lo cultural que siguen siendo cuestionadas por este romanticismo y este romanticismo que además tiene que ver con las revoluciones así que tenemos ahí como una cantidad de cuestiones bien interesantes para hablar previamente esto un personaje que me hubiese gustado charlar en los encuentros anteriores que era un habitué del café de la Regens e incluso de un café que estuvo en París que fue anterior que fue el Procopio y el Procopio también reunió a muchas a muchas personalidades intelectuales de la época entre ellas a Benjamín Franklin se dice que Benjamín Franklin el padre de la constitución norteamericana empezó a escribir a esbozar la constitución y esto puede llegar a ser realmente parte de la mitología la constitución de Estados Unidos de América justamente en el café Procopio Benjamín Franklin no solamente es un gran inventor padre de la nación uno de los padres de la nación norteamericana sino que además era un gran aficionado al ajedrez y en esas tertulias entre el Procopio y la Regens jugaba al ajedrez con los grandes intelectuales de la época Benjamín Franklin también escribe en el siglo XVIII un artículo muy importante que se llama La moral del ajedrez donde empieza a desarrollar cuáles serían los grandes atributos que tiene el ajedrez y cuáles son las grandes condiciones que la práctica del ajedrez desarrolla en las personas y Benjamín Franklin luego se va a Estados Unidos participa del movimiento revolucionario y luego el movimiento revolucionario que culmila en 1783 los Estados Unidos de Norteamérica rápidamente se instalan como una potencia mundial y también pasan a ser una referencia importante del ajedrez a nivel mundial de hecho decíamos en 1851 se produce este primer gran torneo internacional en Londres y en 1857 se produce un gran torneo internacional en Nueva York que es ganado por Pablo Murphy Pablo Murphy de quien ya nos va a hablar Enrique es un hijo de la burguesía de la aristocracia de Nueva Orleans que rápidamente se transforma en el mejor jugador del mundo y es quien logra vencer luego Adolf Andersen así que independencia de Estados Unidos era victoriana romanticismo muchos temas que se van enraizando y que vamos a intentar amalgamar en este ratito de charla junto con junto con Enrique Enrique me gustaría empezar por algún lado no sé son como muchas puntas como para ver por dónde empezamos pero te parece comenzar un poco por a mí me gusta de lo que estuvimos charlando me gustaba empezar por Goethe que también tenía una cantidad de referencias al ajedrez en su obra literaria Goethe sí Goethe era un gran aficionado que por ejemplo tenía una famosa cita que la cito de memoria que decía más o menos que el ajedrez era una piedra de toque del intelecto humano más segura y menos corruptible que la ciencia del carácter es decir que según Goethe el ajedrez podía servir como un buen instrumento para conocer al ser humano su personalidad que siempre se refleja en la forma de jugar pero a la vez Goethe era muy consciente del peligro que podía suponer la obsesión que en muchos ajedrecistas suscita la práctica del juego entonces él supo dosificarlo porque si no no hubiera podido ser el gran escritor que fue y a la vez advertían de ese peligro oculto que tiene el ajedrez por esa seducción ese hechizo que ejerce en casi todo el mundo que lo aprecia la mayoría de la gente sabe dosificarlo de manera que el ajedrez no interfiera en tu vida familiar social etc sin embargo los campeones los grandes genios del ajedrez pues han dedicado su vida a ese juego y por haberlo hecho han destacado solo ahí y nada más yo traje a Goethe porque es uno de los referentes del movimiento del romanticismo literario pero ahora me estás haciendo acordar con lo que traes a otro escritor de la época que es Edgar Allan Poe que también amó el ajedrez y lo terminó detestando justamente por esto que decís que Goethe advertía el ajedrez lo absorbió por completo Edgar Allan Poe entre otras cosas la semana pasada hablamos del turco y quizás otro tema que se mezcla acá con la revolución industrial y que a Enrique le gusta mucho es el tema de las máquinas que juegan al ajedrez la semana pasada hablábamos del turco que en realidad era una farsa y Edgar Allan Poe escribió sobre él y fue el primero que alertó que era una farsa y más o menos entendió cómo funcionaba y en qué consistía esa farsa y traía un poco el tema del romanticismo como una forma de reacción también a los racionalismos que imperaron que tuvieron su origen en el iluminismo que estuvimos hablando hasta la semana pasada y que bueno que se alimentaron del iluminismo pero a su vez también reaccionaron contra esta cuestión absolutamente racional y que en el tablero de ajedrez también se vio pero antes a lo mejor podemos hablar en realidad de lo que empezó a pasar en Gran Bretaña porque si alguien no era un gran representante del justamente del romanticismo era Howard Staunton el campeón el campeón inglés que que entre otras cosas fue como uno de los grandes abanderados del juego cerrado Staunton fue el que patentó justamente la apertura inglesa y las aperturas de peón-dama de juego bastante cerrado tenemos una partida Rafa para compartir Staunton ¿cómo no? ¿cómo no? me tenés que dejar compartir ah cierto 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 ya lo vamos a hacer será que te encuentre acá en esta lista lo que tiene de bueno es que la lista está por el alfabético y yo me sé las letras pero vos estás como Muniz exacto no como Rafa bueno después de Miguel viene Natalia así que creo que te sacaron de acá Rafa acá te encontré ahí está bueno ahora sí vamos a la partida de Staunton nosotros vamos a decir que esta partida fue 1851 Rafa la partida que vamos a compartir sí entonces evidentemente se jugó sin reloj de ajedrez ya habíamos hablado que en el match estás acá en la lista me parece que va a tener que salir y entrar de nuevo ¿ahora? no vamos a seguir viendo ah porque yo me estoy viendo bueno a ver ahora perfecto bueno ya está el peón rey ahí puesto acá se juega un peón rey Staunton Staunton fue un peón rey que normalmente empezaba las partidas con C4 pero aquí empezó con E4 bueno vamos a mostrar la partida lo más rápido la voy mostrando por supuesto que acá aceptamos que nos paren y vamos comentando este puede ser el comienzo de una apertura escocesa bueno esto es es un es un gambito escocés ahí va porque las blancas no juegan que voy a por D4 perfecto 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 pero aquí los negros van a hacer una jugada un poco primitiva que es ese hacke que pierde su tiempo muy bien yo el hacke creyendo que ganaba algún tiempo pero al jugar C3 claro termina perdiendo tiempo porque el alfil está atacado entonces nos come comemos de peón el fin se va claro y acá se abren como decimos siempre grandes calles para las piezas el alfil se mantiene en esta diagonal el alfil también esta casilla está controlada por el caballo o sea puede saltar el caballo aquí la dama puede ir a B3 tiene un montón de opciones por haber perdido ese peón las blancas ganaron un montón de posibilidades para ubicar bien sus pies acá hay una cosa ¿qué opinas? por ejemplo si caballo G A7 sigue directamente a caballo G5 con un ataque ganador prácticamente si caballo ¿en qué momento? aquí no digo que si jugasen ahora las negras e hiciesen caballo G5 pues caballo G5 claro sí luego entras en el claro hay mucha el ataque ¿no? fíjense que en F7 está el alfil está el caballo y si las negras intentan enrocar bueno aparece un damaso por acá el mismo sí y se me de enroque el caballo claro exacto y se me de enroque caballo por E5 entras también en F7 dos veces luego haques en H5 comés el alfil de A5 miren esta variante que interesante la vamos pasando un poco rápido pero bueno alfil por caballo por caballo por gama por gama haque y este alfil que está acá lejitos va a caer ¿no? y el rey se quedan bueno acá hay un problema ¿no? porque come el alfil y el rey sigue en una situación por más que tenga un peón de más sigue en una situación muy inestable entonces bueno las blancas se enrocan y la partida sigue pero parece que las blancas están mucho mejor bueno vamos a seguir ahí va acá no hizo caballo E7 sino que hizo D6 trató de luchar por el centro ¿no? claro bueno dama B3 que amenaza F7 como dijimos y dama E7 que parece ¿no? bueno defiendo F7 lo obliga toca el rey por supuesto que acá la jugada es enroque ¿no? buscando el desarrollo rápido perfecto buscando ahí va desarrollar con el rey en seguridad genial y acá se abre otra nueva diagonal nosotros tenemos mucho material por eso es que yo voy pasando un poco vamos entre los dos pasando un poco rápido para poder ¿no? pero si bueno como les digo si tienen alguna duda nos van preguntando entonces acá como muestra la flecha se abre la diagonal y ahora fíjense ¿no? lo molesto que es para las negras tener que defender todo esto porque la dama se va a tener que ir y acá caballo E2 y las blancas completaron su desarrollo mientras que a las negras les queda el caballo el alfil las torres el rey enrocado acá hay un salto de caballo que parece bastante pesado ¿no? alfil F5 intentan enrocar largo me imagino esta es la posición crítica ¿no? acá la posición crítica a ver si alguno me dice la jugada acá la jugada realmente es muy difícil realmente es muy difícil y me parece más bonito verla hecha verla hecha porque en realidad es una desviación es una desviación de la dama que defiende al caballo de C6 es bastante difícil ver que el caballo C6 esté en problemas y sin embargo no está ahí va acá una de las jugadas posibles sería dama por peón pero B8 defendida de caballo ¿no? porque el caballo está defendido de dama entonces la idea de Stoughton es jugar alfil por peón desviando la dama de la defensa del caballo ¿no? y a dama por aparece dama por peón y ahora todo esto está para caer el caballo quedó indefenso la dama se tuvo que retirar de la fila y el caballo quedó indefenso fíjense que esta partida esta partida de Stoughton no es una partida tan típica de Stoughton está jugado en un estilo bastante romántico con esta idea de el ataque hay una hay una frase de Goet que que yo no voy a recordar exactamente cómo es no tengo la memoria de Enrique pero donde habla en favor de la osadía y la valentía que la osadía y la valentía te pueden llevar a la derrota pero también te pueden llevar a una gran victoria esta idea de la osadía y la valentía que tiene que ver con el pensamiento romántico en contra de el pensamiento racional estructurado lo no estructurado como como posibilidad por un lado y por otro lado que tiene que ver con este tiempo de revoluciones no se hace ninguna revolución desde el pensamiento desde lo seguro y después ahí me gustaría hablar hoy estuve hablando con Álvaro Domanda siempre tenemos charlas acerca de estos temas acerca de de algunas ideas por ejemplo bueno más allá de de quien piense acompaña o no acompaña estas ideas el Che Guevara que decía esto de de hacer la revolución sin perder la ternura o o bueno algunas ideas de Silvio Rodríguez que después vamos a compartir pero me parece esto de de Goet de hablar de la osadía que tiene que ver con lo que estamos viendo en el tablero perfecto o sea la osadía sobre todo en esa me parece a mí que se que se muestra en desprenderse de algo para lograr ir sobre el rey en este caso ir por algo más por la gloria no 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 claro no la avaricia hay que endurecerse sin perder la ternura exactamente hay que saber endurecerse sin perder la ternura muy bien bueno y aquí el jaque tap pa la posición ya es bastante por ahí perdida no no sé dama aquí gana tiempos no la dinámica acá es muy interesante gana tiempos amenazando el alfil que va a tener que defenderse jaque y ahora prácticamente este alfil es tremendo no la la el tapar va a trapar pero va a quedar todo clavado con un alfil una dama y van a aparecer más piezas para clavar a ese caballo la torre por supuesto ahora es una dos tres piezas intenta con c5 cubrir la diagonal pero fíjese que interesante no c5 cubre la diagonal pero a su vez deja la casilla de 6 débil porque antes por lo menos el peoncet la controlaba entonces viene esta jugada que amenaza un doblete de dama y dama y bueno acá podría haber enrocado o no o yo estoy ah pero hay caballo g5 bueno no dije nada alfil c6 bueno acá de vuelta la iniciativa no juega simplemente el jaque bueno sino que sigue atacando y va por todo bueno acá abandonó acá las negras abandonaron porque realmente no tiene defensa ¿qué es lo que pasa? la dama si se va acá perdón bueno si se va ahí viene un jaque y cuando viene acá es un mate ¿no? entonces después nuestra casilla podría ir la dama ¿no? por ejemplo va a defender el caballo esta penosa casilla bueno pues sería terrible también ¿no? porque le doy el jaque me come digo caballo de 6 le doy el mate le come la torre o caballo de 6 mirá acá dicen caballo de 6 que amenaza la dama la torre y ahora el peón de g7 bueno exacto acá va a pasar muy mal el negro por dos jugadas más no más de eso no creo que pase más bueno este yo creo que es un ejemplo muy bonito de audacia en el tablero que nació con su sacrificio del peón por una jugada capaz un poco un poco equivocada que fuera de fija que como dijo Enrique ¿no? lo que pasa es que esta partida se parece más a una partida de Morphy que a una partida del estilo romántico claro realmente las blancas van a ganar pero porque por los graves errores de las negras que pierden varios tiempos la apertura en la captura de un par de peones se parece más por una partida de de Morphy que de Anderson bueno ahora vamos vamos a explorar por ejemplo sí Rafa no que estaría bueno que Enrique explicara un poco eso porque está bueno a ver ¿por qué ese pequeño detalle? Staunton era un jugador más posicional que combinativo y en esta partida aunque empieza un poco siguiendo la moda de la época que era jugar por una apertura de Gambito pero realmente va a ganar por la defensa defectuosa de de las negras que pierden un tiempo cosa que ocurría en las partidas de de Morphy Staunton esta partida la gana porque tiene ventajas de desarrollo y tiene piezas mejor situadas y más activamente situadas y por eso ¿qué vendría a ser una partida posicional? ¿qué vendría a ser una partida de tipo posicional? una partida posicional sería en la que lo determinante no sería la iniciativa la jugada concreta el dinamismo sino lo importante sería lo estático es decir piezas mejor situadas control de más de más casillas ventaja de espacio es decir para eso posiblemente se necesitaría una elaboración más de tipo científica ¿no? claro más a largo plazo científico científico más a largo plazo ventajas duraderas lo otro sería más un juego muy dinámico en lo que ambos bandos tienen posibilidades casi las mismas y muchas veces gana el jugador que tenga más imaginación y más fantasía claro Rafa ¿te animás a dejar de compartir? así nos vemos sí 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 perdón ahí está ahora sí para eso el ajedrez tuvo que pasar un montón de periodos para llegar a un montón de conclusiones que ahora capaz que las tenemos como más naturales claro y a mí está un tono yo creo que es el gran antecesor del ajedrez científico lo que ocurre es que está un tono no tenía el talento de de Morphe y por eso Staunton sucumbió ante la fantasía combinatoria de Andersen que fue el gran representante del ajedrez romántico hasta que aparece un jugador que además de tener esa comprensión profunda del juego de una nueva forma de jugar además tiene un talento insuperable y con la derrota de Andersen ante Morphe pues supuso el fin del romanticismo aunque siempre hubo románticos en décadas siguientes pero ya eran excepciones por ejemplo en el caso del austríaco Spielman o el ruso Chigurín pero ya eran excepciones bueno siguiendo el paralelismo que venimos haciendo entre los distintos en distintas áreas del pensamiento y del arte obviamente la literatura romántica por ejemplo llega hasta nuestros días y el ajedrez romántico puede llegar hasta nuestros días pero hay una cuestión de esto de prevalencia en el espacio del arte en el espacio de la cultura o en el espacio de la estrategia ajedrecística que va cambiando y en este momento en esta segunda mitad del siglo XIX estamos viviendo como la puja entre dos ideales un ideal que tiene que ver con la producción en serie con la racionalidad y con la estructura y que tiene que ver también con la moral victoriana con el orden con el con el no exceso porque digamos la moral victoriana tiene mucho que ver también con el protestantismo y con el rechazo al exceso ¿no? el rechazo sí, perdóname Enrique la represión también la represión la represión que Enrique me después estuve leyendo sobre lo que me dijiste Enrique que de alguna manera fue Lacan el que dijo que sin la reina victoria Freud no hubiese existido y que en realidad la reina victoria era el objeto de deseo de Freud me resultó que sin la reina victoria no hubiese existido de psicoanálisis me decía Enrique ¿no? me parece bueno como acá como un concepto cultural la moral victoriana y la forma de producción relacionada a la revolución industrial encarnada por los ajedrecistas británicos y lo que todavía subsistía del romanticismo que estaba llegando a su punto de maduración máxima encarnada por el entonces campeón mundial Adolf Andersen en la Gran Bretaña que inicia toda esta segunda revolución en 1851 1850 sucede algo muy interesante que es bueno el primer torneo internacional en realidad había habido un gran primer torneo en Gran Bretaña el primero que mereció la palabra torneo por su forma de disputa se disputó en el año 1849 y en 1851 se juega el primer torneo internacional que es organizado justamente por Howard Staunton estos dos torneos denuncian un gran problema que es el problema de que hasta aquí se jugaba con juegos hechos de manera artesanal y un señor Nathaniel Cook patenta y le lleva a Staunton la idea de desarrollar el juego que conocemos hoy que justamente se llama modelo Staunton y sistematizar y producir en serie utilizando los conceptos de la revolución industrial de producir en serie los juegos para que sean todos iguales y sean homologados y sean uniformes Staunton que no solamente era el campeón de Inglaterra era el que publicaba la única revista que existía digamos de ajedrez la primera de la historia no la segunda de la historia de la primera de la historia ya habíamos hablado se hizo en el café La Regens en París un poquito tiempo antes La Palamede Staunton que era la jerezista más famosa de Inglaterra junto con Nathaniel Cook producen los primeros 500 juegos que se entregaban firmados y autografiados por Staunton esos primeros 500 juegos Nathaniel Cook cobró derechos y ahí en adelante Staunton se quedó con la fama la gloria de la plata porque lo siguió produciendo él por eso hoy los conocemos como modelo Staunton este juego que nosotros tenemos es hijo directo de la revolución industrial y y el segundo problema que aparece que ya había aparecido en el match de 1834 entre McDonald's y de la Bordunais del que estuvimos hablando la semana pasada es el tema del uso del tiempo este donde los los ajedrecistas a veces las partidas duraban ¿cuánto Enrique? 11, 12 horas 14 horas duraban las partidas hasta 15 horas no quiero noche este y bueno y por ahí los ajedrecistas se quedaban pensando una hora una hora y media de la Bordunais dicen los mitos que cuando jugaba el match contra McDonald's mientras McDonald's pensaba esa barbaridad de tiempo él se iba a la sala de al lado estaba jugando por el título del mundo se iba a la sala de al lado jugaba partidas de ajedrez rápido por plata ganaba unos pesos y volvía a seguir jugando la partida por el campeonato del mundo entre jugada y jugada digamos pero esto bueno suscitó un problema y que se resolvió con el reloj de ajedrez del cual después nos gustaría contar alguna historia de cómo se fue construyendo esta idea del reloj de ajedrez que terminó también siendo un producto industrializado por supuesto y que también tuvo su nacimiento el reloj que hoy conocemos también tuvo nacimiento en Inglaterra de la mano de un gran jugador también campeón de Inglaterra pero de origen polaco que era Johannes Zuckertort que luego se nacionalizó inglés y que fue el que desarrolló el reloj actual pero de eso vamos a hablar después porque hay una anécdota interesante de una partida de esta que pensaban demasiado tiempo Enrique que esta me la contaste vos es una partida que se jugó en el American Congress en 1857 y al final Morphy pause en la alemán y creo que fue la la segunda partida Morphy la tenía completamente ganada que había hecho una combinación sobreficando una torre pero Paulsen pensó interminablemente más de un mal y cuando por fin Morphy impacientado pues jugó rápido un poco irritado por la larga espera y cometió un error dejó escapar la victoria y después de la partida se enfadó muchísimo por la tardanza de su rival atribuyendo a esa tardanza en haber dejado escapar aquella victoria pero es interesante porque lo que está relatando ya nos pone en escena Paul Murphy ya nos pone en escena Estados Unidos esto es en el Congreso de Nueva York de 1857 el primer gran torneo internacional que se juega en suelo norteamericano en aquel momento bueno Estados Unidos Nueva York empezó a organizar los congresos de ajedrez que en realidad eran torneos de ajedrez que se usaban que se jugaban imitando el modelo de ese torneo que les conté de Londres 1851 donde en realidad jugaban matches a varias partidas entre cada jugador y el ganador era una especie de sistema de playoff donde tenía la particularidad que las tablas no contaban las partidas tablas se tenían que jugar de vuelta y bueno por supuesto en 1857 todavía estamos jugando sin reloj y jugando sin reloj pasa esto que contó Enrique en la posición que ahora nos va a mostrar Rafa fíjense lo que le pasa a Pablo Murphy de quien vamos a hablar enseguida bueno esperen esperen ahora sí esperen que ya comparto tengan repasino bueno mientras tanto les voy contando que el primer reloj se en realidad aparece en 1866 Andersen de quien ya habíamos estado hablando y que podríamos mostrar cientos de partidas brillantes de Andersen juega contra Collis y usan y usan el primer reloj de arena ya hay unas propuestas interesantes antes de usar relojes de arena y la primer partida con reloj en 1861 perdón se juega con dos horas para 24 jugadas era muy interesante porque tenían que tener un ayudante cada jugador tenía su propio reloj de arena que duraba dos horas y el ayudante lo que hacía era ponerlo horizontal después de que el jugador movía Ana Sández que es árbitro que está ahí capaz que esta historia la conoce y si no ya sabemos la historia del reloj el reloj se ponía horizontal movíamos y se ponía horizontal y se activaba el reloj de arena del otro había un problema con ese sistema y si no hubiese sido ese problema capaz que todavía estamos jugando en reloj de arena que era que si había mucha humedad por ejemplo la arena corría más lenta entonces el sistema fallaba así que hubo que inventar otros sistemas y durante unos 10 o 12 años se jugaba cada uno con su reloj con un reloj individual iba anotando lo del tiempo que gastaba pero miren que interesante Ana Sández que también vuelvo con la árbitro que tenemos en la sala no sé si hay más lo que pasaba era que si perdías por tiempo no perdías la partida en realidad si te excedías el tiempo te multaban en plata tenías que pagar una cosa así como 5 francos suizos cada 10 minutos que te pasabas el hecho de perder por tiempo es posterior y es como desde 1900 en adelante así que bueno más atrás en el tiempo 1857 primer congreso de ajedrez de Nueva York Louis Paulsen con blancas Louis Paulsen interesante les cuento la hermana de Louis Paulsen Amelie Paulsen fue una gran jugadora de ajedrez sobre la cual ya hablamos que se disfrazaba de hombre para poder jugar para poder entrar al café y jugar al ajedrez y le ha ganado unos cuantos pero disfrazada de hombre para otra charla para otro momento pero ya que apareció Paulsen traemos a Amelie también aquí y Louis Paulsen estaba jugando de blancas Paul Murphy que ganó el torneo estaba jugando de negras y entonces ¿qué pasó Rafa? bueno esta es la posición ¿no? si no me equivoco esta es la posición bueno esta es la bueno si hablamos de la posición específicamente bueno acá hay un par de orefilias muy fuertes que van sobre el enroque del rey la torre ¿no? que apunta también al rey y la dama acá bueno Murphy parece que lo jugó muy bien ¿no? sacrifica una torre para romper las defensas del rey y juega F5 ¿no? lo que va a hacer acá es recuperar de hecho porque va a recuperar va a perder una calidad pero bueno algo va a recuperar es una entrega y se asegura que va a mantener estos dos alfiles vivos que son la real fuerza que tienen las negras acá o sea este intercambio es muy interesante ya de por sí ¿no? bueno y acá Paulsen trata de achicar la potencia de este alfil poniendo un peón y bueno y que esta diagonal no quede tan abierta y acá es donde viene el error parece que la jugada de F3 Paulsen la pensó durante más de una hora ¿no? y esto provocó la irritación Enrique es el que ahí va Esteban y Enrique no no Enrique es Enrique es el que sabe así que si quieren que nos lo cuente Si quieres comentar acá en Enrique sobre eso yo la verdad que no lo conocía Sí aquí tardó como mínimo una hora para hacer F3 que tampoco tiene nada de particular esa jugada y aquí pues Morphy pues bueno la espera le resultó un poco insoportable y entonces él antes hizo un cálculo previamente cuando juega torre por G2 que es hacer directamente F por E4 con un ataque decisivo y si F por E4 dama G6 jaque seguido de la penetración de la torre en F2 combate inevitable lo que ocurre para que explique un poquito esta posición y seguimos y vamos bien a lo que va acá hay mate G2 y en H2 exacto mate G2 y en G2 efectivamente y es fíjense fíjense porque Enrique a lo mejor no te contamos en este grupo de gente que está siguiéndonos tenemos gente muy experta en ajedrez y también tenemos gente muy aficionada entonces por ahí a veces nos detenemos un poquito en las situaciones me gustaría Rafa que pongan la torre en H2 porque el mate de dama G2 con la torre defendida desde al lado es bastante fácil verlo pero acá es un poco más difícil ver que a la torre la defiende el alfil de casillas negras desde lejos Pongale que yo defiendo con la torre el mate de G2 acá aparece lo que dice Esteban torre H2 jaque protegido con este alfil a distancia o sea que si Murphy llegaba hasta acá estamos hablando de quien ya probablemente hubiese sido el mejor jugador del mundo pero todavía no lo había obtenido era una una secuencia de jugadas bastante sencilla de que Murphy la viera en una situación normal este pero bueno ¿Qué pasó Enrique entonces? ¿Qué? Bueno pues el patino el patinaje está en que en vez de jugar F por E4 da primero jaque en G6 pensando que daba igual ¿no? Como que se confunde y hace el orden distinto ¿no? Esperando que retire el rey y continuar comiendo el caballo ¿no? Si retira el rey es el mismo orden Estamos en la misma Es la de antes pero claro pasó por alto que a dama G6 jaque pues viene caballo G5 por lo cual las negras van a recuperar la pieza pero ya no es la victoria no ganan directamente de hecho la compensación va a ser solo para igualar no ya para ganar Fíjense que ahora la dama no puede comerse al caballo que sería buenísimo porque el alfil de casillas negras de las blancas está protegiendo al caballo entonces las negras no se pudieron comer el caballo siguen con la torre de menos y su ataque miren miren lo que pasó con la calle F la torre que antes había entrado de manera decisiva ahora tiene el camino cerrado miren lo que pasa con la calle G la dama que antes entraba de manera decisiva está bloqueada por el caballo miren lo que pasa con la diagonal blanca donde está el alfil apuntando al rey esa calle también está bloqueada por un peón son tres diferencias fundamentales aunque las negras igual se van a comer el caballo porque lo presionan adelantando el peón y el caballo no va a poder escapar de allí en las dos secuencias Murphy se come un caballo pero en una ingresa con todas sus piezas para dar jaque mate y en la otra solo se come el caballo para achicar la torre de desventaja que ya traía de antes lo único que hace es achicar la desventaja antes era determinante la partida solamente la iguala solamente la iguala la diferencia es abismal y este tremendo desliz tuvo que ver con el enojo que tenía Murphy por el enorme tiempo que se tomó Paulsen a mi me guste que me pasó una cosa jugando si querés ya puedo dejar de compartir Rafa porque la intención era mostrar este pedacito te voy a contar una anécdota que me pasó en Rosario yo una vez estaba estaba de novio con una chica pobre ella había tenido la mala idea de ponerse de novia conmigo y bueno teníamos que ir al cine pero yo andaba por el centro se me había hecho muy temprano y pasé a saludar porque iban a jugar el campeonato universitario pasé a saludar y el capitán del equipo de la facultad de derecho a la que yo iba me dice che nos falta uno vení jugá no sé qué y le digo pero no porque yo dentro de una hora tengo que encontrarme con mi novia para ir al cine no dale dale jugá 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 y bueno y me ponen de primer tablero y le digo mira yo voy a jugar al toque al toque al toque al toque era a una hora finish el otro podía pensar una hora y yo un minuto y llegaba al cine bueno muevo todo en un minuto muevo todo en un minuto en un momento estoy medio perdido y en un momento si el otro se equivoca pum le amenazo mate y no la puede defender era mate en una mate en la siguiente jugada pero al otro le quedaban como 40 minutos no había ninguna absolutamente ninguna jugada que pudiera hacer para evitar el mate en una y como sabía que yo me tenía que ir se quedó pensando los 40 minutos y yo decía ¿qué hago? ¿llego tarde a ver a mi novia o gano? y no no me gustó nada lo que estaba haciendo me quedé ahí esperando los 40 minutos y cuando se le estaba cayendo la aguja y yo no abandono un jugador de 2200 puntos de él no abandono vos sabés que estuve buscando buscando y lo encontré yo tenía ganas de matarlo pero llegué unos minutos tarde a ver a mi novia y me lo hicieron con reloj y todo la que le hicieron a Murphy me lo hicieron a mí con reloj y todo increíble así que bueno ahora me siento como Murphy pero bueno un poco menos así que ya conté mi anécdota y volvemos al siglo XIX hay un partido creo que era de Tartacover Fuster recuerdo Fuster en el movimiento 12 ve que tiene que abandonar y empiezan dos horas más y veinte minutos de abandonar ah perfecto el récord ese se lo hicieron peor que a mí Tartacover que decía que la partida de ajedrez la gana Tartacover un gran maestro polaco de principios del siglo XX de quien ya hablaremos cuando hablemos de los hipermodernos Tartacover decía que la partida de ajedrez la gana el que comete el penúltimo error o la pierde el que comete el último digamos este se ve que cometió el último pero se quedó dos horas pensando para aburrirlo al otro bueno aparece Pablo Murphy en escena aparece Pablo Murphy en escena 1857 y Murphy era un niño prodigio Murphy ya era una familia acomodada de Nueva Orleans que su tío era un gran jugador Ernest Murphy era un gran jugador al cual él le ganaba siendo niño le ganaba fácilmente y varias de las partidas que él jugaba con su tío están registradas en los libros de partidas de Pablo Murphy pero contanos algo de Murphy Enrique contanos de su niñez de su vida de su nacimiento contanos algo de Murphy Bueno Murphy era un superdotado era un genio evidentemente él tenía un talento innato de hecho acabó la carrera de de leyes solo con 20 años y entonces él no podía ejercer como abogado porque era demasiado joven tenía que esperar unos cuantos años y entonces pues aprovechó para dedicarse solamente al ajedrez hasta que pudiese ejercer y su talento ya descolló de forma asombrosa en América cuando gana el American Chef Congress de 1857 y entonces viaja a Europa y con tan solo 21 años se enfrenta a los mejores agadrecistas del momento y los derrotó a todos con una cierta suficiencia y además mostrando una forma de jugar totalmente diferente ¿no? a la de a la que imperaba entonces que era el ajedrez romántico liderado por el alemán Andersen que era un juego que sobre todo buscaba más que no buscaba la precisión de la jugada buscaba la belleza el sacrificio el sacrificio muchas veces por el simple sacrificio ¿no? por el mismo hecho de crear algo bello en el tablero y muchas veces ganaba el jugador que tenía mayor fantasía el que tenía más imaginación contra eso Morphy pues impuso una forma de jugar distinta que se puede caracterizar como un ajedrez posicional científico y ese juego no fue entendido por sus contemporáneos hasta años después cuando aparece el triángulo Steinitz que es el primero que analiza a fondo las partidas de Morphy y se da cuenta de que Morphy gana no porque tenga realmente más talento que Anderson sino gana simplemente porque bueno porque ha descubierto de forma intuitiva fue Steinitz el primero que lo sistematiza pero se da cuenta de que Morphy de forma intuitiva ha descubierto que el tablero tiene una serie de leyes que gobiernan las posiciones y que el respeto a esas leyes es lo que produce buenas jugadas bueno es muy interesante decir que que Murphy en realidad él se creía a sí mismo un romántico él a ver 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 él se creía a sí mismo un romántico y y él se quejaba porque ya había muchos juegos de peón dama y ya existían las partidas cerradas aunque las que más se conocen son las partidas de estilo romántico y él se quejaba y él odiaba las aperturas de peón dama y odiaba las defensas sicilianas y en los matches que jugó en Europa exigió que al menos la mitad de las partidas en las que él jugara sea de blancas o de negras tenían que empezar con apertura de peón rey peón rey los dos e4 e5 jugando los peones de rey al centro que iba a dar una partida abierta por lo menos en aquel momento Murphy en realidad como decía Enrique era un genio intuitivo había entendido mucho más allá que sus contemporáneos el ajedrez pero él no había podido formular los principios que gobernaban su propio juego fue Steinitz mucho después y de la misma manera que en la filosofía y en la ciencia el romanticismo llevó al positivismo en el ajedrez pasó lo mismo los últimos románticos fueron los padres del positivismo que luego encarnaron Steinitz y Tarras y bueno no sé si hoy llegaremos a estudiar un poco estas cuestiones del positivismo pero lo que está planteando Enrique es que la visión científica el entendimiento de que hay una manera científica de jugar al ajedrez una manera científica de estudiar la posición los elementos que la constituyen incluso con esta idea pre-sistémica de que el todo es la suma de las partes los primeros positivistas entendían que podían descomponer una cosa analizar las partes por separado luego juntarlas y con eso tener el todo algo que después es cuestionado y refutado por los sistémicos pero bueno estas primeras ideas son las que analizando el juego de Murphy los primeros positivistas empiezan y establecen las bases de la estrategia del ajedrez moderna podemos decir pero lo cierto es que Murphy llega en 1858 a Europa hace una gira que dura dos años dentro de esa gira una de las primeras cosas es ir al café al teatro de la ópera de París y vencer en una partida muy famosa que ya vimos en este ciclo bueno en este espacio al duque de Brunswick y al conde Isoward pero luego se enfrenta a todos los mejores jugadores de Europa de su época excepto Staunton que se rehúsa alega unos problemas de salud y demás y se rehúsa enfrentarlo y entre otros enfrenta a Adolf Andersen reconocido como campeón mundial que ya había jugado partidas notables como la inmortal y la siempre viva y que era como bien dice Enrique el jugador top de la escuela del estilo romántico del estilo osado del estilo valiente del estilo que buscaba la belleza donde el sacrificio valía mucho más que cualquier construcción lenta y progresiva de la que cuidado ya habíamos tenido noticias en el mundo del ajedrez porque como habíamos visto en su momento Filidor la época de la revolución francesa que nos decía que los peones eran el alma del ajedrez Filidor se dedicaba a la construcción paciente de posiciones sólidas y ganaba por eso por eso todos sus contemporáneos estuvieron lejísimos de poder enfrentar a Filidor sin embargo las enseñanzas de Filidor no se entendieron hasta mucho tiempo después y este joven Murphy enfrenta entonces a los mejores jugadores de su época entre ellos se enfrenta a Adolf Andersen lo derrota con muchísima facilidad y entre otras partidas Rafa no sé si tenés alguna ahí para compartir habíamos visto Andersen acá era una partida un poco larga puede ser sí teníamos la que es muy fijada de blancas también a ver es más interesante me perdí un poco es más interesante esta este gambito de reyes bueno vamos a ver esta bien bien ¿cuál? esta esta pero vamos a pasarla rápido porque son 37 jugadas Andersen juega con blancas bien bueno esta es una partida amistosa esto no fue se jugó después del match Murphy ya había vencido porque jugaron dos matches uno en el 58 y otro en el 59 después del primer match en el primero donó 7 a 2 el segundo fue amistoso fueron casi ajedrez rápido y ganó 5 a 1 esto fue en el café de la Regens si si esta se jugó en el café la Regens perfecto en París bueno pase nomás un gambito de rey vamos relatándolo aquí se ve una jugada de ataque que Murphy la responde con una jugada de desarrollo que es de 5 y con eso la refuta fácilmente la idea después se usó en muchas otras en muchas otras defensas del negro que a veces no se retira sino que hay un contraata claro entonces eso hace que bueno ahora el alfil está por salir en la blanca pues se queda sin ataque y sin compensación por el peón que han entregado y sin centro y encima ahora si alguien está intentando amenazando algo acá es el negro que amenaza dama h4 jaque con efecto brutal entonces las blancas están obligadas a hacer una jugada están obligadas a hacer una jugada de defensa que a la vez es de desarrollo con caballo f3 aquí vamos a ver como Murphy aquí se ve lo que es la escuela del desarrollo entre la escuela romántica está la escuela del desarrollo cada jugada es en la apertura el desarrollo de una pieza a una casilla ideal perfecto ahí va enroque ahora de vuelta y nuevamente prima el desarrollo perfecto mientras acá vemos que Anderson deambula con el alfil que había saltado lo ha movido ya tres veces en la apertura en la tercera jugada con el alfil lo que pasa que fíjense acá esto me parece me parece sustancial poner el alfil en b3 ráfaga nuevamente acá me parece sustancial esto la idea de la estrategia sería esto es la estrategia contra la táctica Murphy tiene un concepto entiende que tiene que desarrollar las piezas y el otro está resolviendo problemas sin concepto de manera permanente ¿qué pasa? Anderson era un virtuoso en esta cuestión de resolver problemas concretos alfil a4 defiende el peón de e5 Murphy está por comerse el peón de e5 porque el caballo de f3 está bloqueando que no le coman la dama entonces caballo por e5 es amenaza pero Murphy generó la amenaza con una jugada de desarrollo está respondiendo un concepto y Anderson resolvió un problema a lo mejor aquí habría que ver analizado la jugada de 4 probablemente o de 3 alguna jugada que resolviera el problema pero a su vez también tuviera que ver con la idea del desarrollo Anderson no tenía esa idea simplemente resolver el problema alfil a4 inmovilizó el caballo protegió el peón el 4 que parece cantar está esta ¿no? claro caballo por d4 con alfil c5 gana la dama ¿no? entonces capaz que se encontró con todos esos líos y dijo ah bueno lo resuelvo así pongo el alfil acá este caballo no puede comer acá y listo el tema pero claro mientras va resolviendo los problemas de a uno el otro lo saca todas las piezas y bueno después se las va a tener que ver ¿no? y esta jugada perdón que la comento acá pero a mí me parece muy interesante ¿no? porque más que por defender un peón de forma vara yo creo que lo que busca Murphy Murphy es que no le coma este peón el alfil por ejemplo para que más bien el valor de este peón ahí Rafa se nos quedó se nos quedó pero me parece que ahí es una jugada que sería de bloqueo ¿no? Enrique sí tener la columna de ese cerrada acá está limitando tanto al alfil de Casillas Negras como a la torre muy limitado claro es una cosa que me parece muy buena a veces aclarar cuando uno dice bueno no es un tema de peones sino la calidad de las piezas en este caso sería la calidad de este peón este peón es muy importante no por tener un peón de más ese peón es una cuña en F4 que bloquea la apertura de la columna F con lo cual la blanca pues que cuando juega F4 es para atacar a lo largo de la columna F pues si se queda cerrada claro pues se quedan sin sin ataque claro lo que dice Enrique es muy importante la torre quería ir acá el alfil quería perdón el alfil quería ir acá también y fíjense lo que les pasó ninguna de las dos tienen la más misma chance de atacar F7 bueno alfil por D4 ahora sí resolvió ese problema pero ahora este caballo se instala de forma muy importante C5 es una es una jugada buenísima claro 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 más allá de que desoblen los peones sino que va generando una tensión ahí en el centro bueno alfil de 7 come come acá no tiene gran problema en enrocarse corto por más que haya movido este peón porque no hay casi chance de generar problemas ahí D3 torre B por todo el tablero Anderson bueno y acá hay una jugada también muy buena fíjense fíjense la clavada del peón B que no puede actuar por la torre va sobre la dama y ahora ese peón está agrediendo a los dos peones al central y al lateral después Nimzovic va a desarrollar todo el tema de la cadena de peones y va a decir que a las cadenas de peones se las ataca por la base fíjense que es lo que estaba haciendo Murphy ya en este momento 70 años antes que Nimzovic desarrollara esa teoría bueno acá desarrolla porque claro no puede comer de ninguna manera y bueno y acá va a perder un peón ¿no? un peón y qué peón el peón A realmente la posición ya es dominante bueno transformó eso también es una técnica que está muy interesante para la época y todo la transformación de las ventajas bueno y acá recién acá se intenta sacar la cuña que decía Enrique bueno que coma y que por lo menos se abra la columna F para algo pero acá va a aprovechar una de las cosas que pasaba era que Andarsen justamente buscaba el lío pero a veces ese lío que uno busca lo digo porque a veces me ha pasado pocas veces termina siendo contraproducente contra nuestros intereses fíjense que acá busca abrir la puña abrir un poco la posición para atacar pero también está abriendo la columna G la calle G para que esta torre que vino por acá se plante y nos masacre es importante el control de las negras sobre las casillas blancas porque a las blancas les falta el alfil de casillas blancas las negras si lo tienen la torre va a G6 sin que lo moleste ninguna pieza blanca y bueno tiene mucha ventaja estratégica por ese control de las casillas blancas está muy bien todos los cuadros blancos hay un alfil que los puede controlar y sin embargo no tiene ese oponente las piezas blancas bueno se trata fíjense acá torre a 2 es un intento de traer una torre a esa columna pero acá está la sorpresa de perder una calidad bueno y acá hay intentos un poco desesperados de generar algún tema si come se come en la torre cosas así supongo ideas un poco erráticas pero bueno estaba un poco perdido si tiene que ver esto con lo que decíamos de Anderson intentando resolver siempre problemas concretos mientras Murphy estaba organizando permanentemente su posición Murphy era un jugador sobre todo lógico muy lógico que el otro era muy imaginativo pero era una imaginación muchas veces operando en el vacío y el otro jugador una lógica que estaba basada o sea que surgía de forma natural de la exigencia de la oposición de las leyes que reinan en el tablet en este caso jugando de forma muy lógica desbarata fácilmente la idea de las blancas fíjense que fíjense que las blancas siguen intentando siguen intentando generar jugadas de ataque pero bueno son jugadas a corto plazo y las de Murphy son a largo plazo acá torre H6 es muy contundente porque amenaza dama H3 amenaza el doblaje de torres en la columna H casi que caballo E5 empuja hacia el torre H6 ahí defiende H3 fíjense otra vez Andersen resolviendo problemas tácticamente defiende la casilla H3 con esa captura abriéndole la calle 3 a la dama pero el doblaje de torres ahora también le amenazan por H2 es como que estamos todo el tiempo tratando de resolver problemas y cada vez estamos tapando más agujeros con la mano aquí a mí me da mucha gracia estas partidas porque me siento muy identificado incluso algún alumno que le pasa le digo bueno pero ¿quién abrió la columna H y quién abrió la columna G y todo lo hizo el blanco la iniciativa la fue llevando el blanco mientras el negro se aprovechó muy hábilmente de todo eso Torre Por fíjense que si Rey Por bueno vamos a mostrar si Rey Por viene Torre Hacke y nos comemos y nos comemos la dama podemos comer la dama está bien porque después nos coronan ah si está ganado está ganado el final el final de los fil yo ya tengo dama G4 Hacke me parece dama G4 Hacke me parece que es terrible está bien ahí me pueden convencer está bien bueno y bueno y si y si toma de Torre lo que pasó en la partida ¿no? dama Hacke y acá Mate era mejor tomar de Rey muy instructivo todo esto muy instructivo a ver la desviación de la torre fíjense el rayo C poné poné la posición antes de Torre por caballo acá caballo F3 fíjense la torre de H1 o la dama mirando al alfil de C1 y la torre de F1 defendiéndola la jugada torre por F3 torre por caballo jaque retira la torre de la defensa del alfil y permite es que si Rey por Torre la mejor es dama H3 porque si Rey E2 dama por F1 ah está bien H3 y ganas inmediato perfecto ahí es Mate y acá si Rey viene Torre F3 no ganamos la mate no mate mate bueno mate mejor Torre F3 mate este bueno muy bien esta partida muestra muy me parece muy claramente los un estilo emergente que era el ajerez posicional podemos decir de Morphe con bueno el ajedrez romántico de Anderson y bueno que esto tampoco es algo porque algo más romántico que Morphe creo que no hay tampoco pero bueno no son cosas estancadas sino que son ideas que van moviéndose y desarrollándose un poco como decía Enrique hasta ahora hay jugadores románticos y hay jugadores que son más más posicionales capaz pero bueno eso se fue forjando a través de la historia Dejá de compartir Rafa a mí me parece interesante esto que dice Rafa de que no hay cosas estancas antes vimos una partida de Staunton donde jugaban estilo romántico y son signos de época en la época conviven en cada jugador influencias de uno y otro movimiento porque son las ideas de la época las que están ahí aunque estén en pugna aunque haya cosas cuando decimos que el romanticismo a nivel literario filosófico es una pretendida ruptura con el iluminismo en realidad también surge el iluminismo porque las luces y el desarrollo del saber y la circulación de los saberes que produjo el iluminismo dio pie para que los escritores y los filósofos románticos se desarrollen y tenían cosas en oposición y cosas que los identificaban también cuando veamos a Nimzovich por ejemplo a Retti como los hipermodernos que rompen con las ideas positivistas de Tarragi Steinitz vamos a encontrar que tienen muchas cosas en común también o cuando si nosotros tomamos a Einstein y las rupturas epistemológicas que se producen en el inicio del siglo XX que pretenden la ruptura o el mismo Sigmund Freud que pretende la ruptura con la forma de conocimiento positivista también vamos a ver que hay muchas cosas que tienen en común y muchas cosas que todavía sobreviven de esa vieja forma de hacer ciencia de esa vieja forma de hacer filosofía en estos pretendidos revolucionarios lo que me quedo del romanticismo un poco es lo que hablaba con Álvaro Domanda hoy que esta idea de que el romanticismo tiene que ver con la revolución que no hay revolución sin romanticismo y alguna canción de Silvio Rodríguez estaba pensando hoy en la historia de la silla donde dice a ver Rafa bueno se me fue la letra de la canción una mujer con sombrero bueno esa es otra canción de Silvio Rodríguez pero bueno mientras seguimos hablando que presenta en una silla una cosa así que es madera y es metal que lo mismo siembra rosas que razones de bandera y arsenal lo mismo siembra rosas que razones de bandera y arsenal entonces esta idea de lo romántico con lo revolucionario junto tiene que ver también mucho con el signo de esta época con los signos de fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX y todos estos movimientos revolucionarios que surcaron a toda Europa y también América por supuesto así que bueno hemos llegado un poco hemos atravesado de la manera que pudimos con la velocidad a la velocidad que no hubiésemos querido esta etapa histórica y estamos ahora ya en los albores del positivismo y el ajedrez científico que como bien decía Enrique surge a partir de que Steinitz primero Tarras después a partir del profundo estudio que Steinitz hace de Murphy empieza a desarrollar y cimentar las bases y me quedé por contarles algunas cosas esto de la historia del reloj que recién en 1888 por primera vez y a instancias de Blackburn se colocan dos relojes en un mismo aparato con con la perilla que conocemos hoy y se empieza a jugar con un solo reloj para los dos jugadores esto también produce cambios en el reglamento como que agotar el tiempo es perder la partida y esto es un cambio revolucionario y también produce una máquina que resuelve problemas y que es posible ser industrializada esto tiene tiene efectos muy importantes esta idea de la máquina la clase el encuentro pasado estábamos hablando de Babash un británico que es uno de los padres de la informática en los principios del siglo XIX y hoy con Enrique hablábamos de un poco después en el tiempo quien va a ser el que diseña realmente la primera máquina que juega el ajedrez que quien es Enrique Quevedo que era un español Torres de Quevedo patriota tuyo Sí este hombre realmente inventó yo diría una semimáquina porque esta máquina realmente jugaba el ajedrez pero solamente con tres piezas que era rey y torre contra rey y era capaz de dar mate con la torre lo que pasa es que tardaban más de 60 movimientos con lo cual según la reglamentación actual la partida en tablas pero si es cierto que esa máquina siempre daba mate en ese final de rey torre contra rey y es la primera máquina que juega al ajedrez y hay que tener en cuenta que es muy anterior al matemático Turing que diseña el primer programa de ajedrez creo que fue en 1948 y en 1950 creo que fue cuando o 49 cuando se crea el primer soporte físico de un de un programa ajedrez físico 1950 sí pero hay que porque hay que decir que la máquina de Alan Turing nunca fue hasta el 2000 y pico programada como tal lo que hizo fue desarrollar el algoritmo Alan Turing y cuando Alan Turing quiso probar el algoritmo él era la máquina él calculaba el algoritmo y hacía la jugada que hubiese hecho la máquina si la hubiese podido fabricar así que lo de Torre de Quevedo realmente es importantísimo pero fíjense cómo se van macerando las cosas y cómo en esta época del siglo XIX tenemos la idea de que las máquinas pueden resolver problemas esta idea de que las máquinas pueden resolver problemas también llega al campo del ajedrez y produce entre otras cosas modificaciones reglamentarias como por ejemplo que perder por tiempo es causal de perder la partida como les contaba la aplicación de los primeros relojes no tenía ese resultado sino que la primera respuesta que hubo a eso fue aplicar multas económicas a los jugadores que excedieran el tiempo y bueno para que no nos apliquen multas económicas a nosotros no nos excedamos el tiempo la verdad que quiero agradecer especialmente a Enrique Viedma Martín en su tiempo ya son las doce y media de la noche en Huelva y aunque él se acuesta muy tarde es un horario bastante avanzado para cualquiera así que Enrique muchísimas gracias felicitaciones ya leeremos tu libro por estos pagos y ya podremos saber un poco más de Fischer Spassky la guerra fría hoy sabemos un poco más sobre la revolución industrial del romanticismo y esto te lo agradecemos mucho de acuerdo igualmente gracias bueno Rafa a todas a todos un gusto haber compartido una tarde noche más la semana que viene veremos si podemos ser ágiles y abarcar el periodo positivista y post-positivista vamos a ver si podemos avanzar sobre Stein y Starash los hipermodernos y lo que estaba pasando sobre todo en el mundo de la ciencia y la epistemología en esta época tan importante de la historia de la humanidad donde por ejemplo se produce entre otras cosas la unificación de Alemania la unificación de Italia y países que van a tener mucha incidencia en lo que va a venir así que bueno muchísimas gracias a todas a todos Sebastián Ruiz que no lo saludé Manuel Escarani mira Marcelo está levantando la mano ahí está María Carmen este así que bueno un placer un placerazo nos vemos la próxima nos vemos chau 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 Enrique gracias chau Rafa aclaro a Karen ahí este viernes no hay clase presencial el otro viernes retomamos el viernes 20 bien perfecto gracias porque fue Uruguay bueno nos vemos no es poca cosa bueno nos vemos chau chau Ana ¿sabías lo del reloj Ana? no no sabía lo del reloj me vino bárbaro fue interesante interesante googlea después porque hay cosas muchísimas cosas que no pudimos contar pero lo voy a buscar muy ricas ahí con la historia del reloj por ejemplo te vendría a bárbaro cobrarle 5 francos suizos a cada uno que se pase 5 minutos ¿sabés cómo? un sobresueldo hoy en día me hago rica no está mal no está mal chau 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 nos vemos adiós chau 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 chau